¡Aplausos! 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 Uno siempre sabe dónde está el final No hay quien domine a fondo la cuestión De quién deja a quién o quién abandonó No hay experiencia que pueda valer En un caso así prefiero correr No hay experiencia que pueda valer No hay experiencia que pueda valer ¡Gracias! ¡Gracias!